Hola, te doy la bienvenida a la séptima píldora de transformación digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello conocerás las herramientas y recursos que necesitas y cómo ponerlo en práctica. En esta píldora conocerás el potencial de WhatsApp Business y cómo sus herramientas específicas para la empresa pueden ayudarte a conseguir tus objetivos. Como has podido comprobar en la anterior píldora, es muy difícil competir en su terreno con las grandes empresas de Internet, diseñadas para este entorno y la venta online. Tienen capacidad económica y recursos para su medio, pero no pueden competir igual en el ámbito local. Y es ahí donde debes esforzarte, precisamente donde eres más fuerte. Y aquí es donde entra en escena WhatsApp Business. La principal razón que explica la necesidad de utilizar WhatsApp Business es el hecho de que las empresas y las personas ya están allí. En el estudio anual ecommerce 2020 WhatsApp era la red social con más personas activas y en el estudio anual de redes sociales de 2021, sigue en la primera posición. Pero no por ello, hacer difusión a través de WhatsApp suele ser siempre buena idea. En la mayoría de casos esto es debido a que WhatsApp es una herramienta de comunicación privada e íntima, donde hablas con la familia, con la pareja, con los amigos o en grupos extraños, donde todavía no te explicas qué haces o por qué no te sales. Por lo tanto, tienes que preguntarte antes de emprender cualquier actividad comercial en WhatsApp si esta representa una intromisión demasiado privada o íntima que sea contraproducente para tu empresa. Si fuera algo fácil, las grandes empresas utilizarían WhatsApp, pero es el propio WhatsApp que no quiere convertir la plataforma en un espacio de difusión, al menos de momento, y solo permite de manera automatizada enviar un mensaje. Y además, este mensaje tiene que ser supervisado previamente por la aplicación. Solo en el caso de que la persona que lo recibe conteste, puede seguir con la atención personalizada. Muchos mensajes automatizados sin permiso podrían arruinar el sistema privado y la gente se desinstalaría la aplicación. Si no, piensa cuánta publicidad automatizada te llega a través de WhatsApp. No digo de un comercio cercano, me refiero a grandes marcas con grandes presupuestos. Bueno, entonces, ¿para qué puedes utilizar WhatsApp Business? Bueno, WhatsApp Business puede ser aplicable prácticamente a cualquier empresa. Solo tienes que buscar y encontrar su utilidad. Por ejemplo, facilitar el contacto. Puedes facilitar el contacto añadiendo tu número de WhatsApp en la página web, en catálogos, en anuncios o cualquier difusión que realices. También puede ser muy útil en el caso de formaciones individuales o clases particulares. Puedes hacerlas a través de WhatsApp. Por ejemplo, a través de una videollamada, aunque exista algún tipo de confinamiento, las formaciones pueden seguir igual. También puedes hacer formaciones grupales a través de WhatsApp. Por ejemplo, talleres de yoga o escritura. También puedes gestionar reservas. Las empresas que necesiten agendar citas, pues como clínicas, peluquerías, restaurantes o cualquier otro negocio, pueden utilizar WhatsApp para este fin. También puedes gestionar los pedidos, sobre todo en periodos de confinamiento, con proveedores, servicios de comida a domicilio, clientes, por ejemplo. Últimamente, las direcciones de entrega se remiten a través de la localización de WhatsApp, permitiendo, por ejemplo, llegar a zonas donde antes no era posible identificarlas por la dirección. También puedes realizar atención comercial y soporte. Si el primer contacto es por WhatsApp, la atención comercial o el soporte posterior también puede ser por este medio. Muchas personas ya lo prefieren antes que las llamadas de teléfono. Crear un catálogo de productos y enviar presupuestos también es una buena opción en WhatsApp Business. Un catálogo de productos te puede servir para enviar los presupuestos sin salir de la propia aplicación. Compartir la disponibilidad en puestos perecederos o ambulantes. En los negocios, donde cada día el puesto es diferente, como los mercados, puede servir para mostrar en menos de un minuto el puesto del día y gestionar reservas y pedidos. No tienes que confundir WhatsApp Business con WhatsApp Personal. La versión Business es una aplicación independiente y compatible con la versión personal y está pensada para las pequeñas empresas y negocios. A nivel empresarial deberías utilizar siempre WhatsApp Business, ya que con la versión para empresas, entre otras cosas, puedes etiquetar y segmentar contactos. Crear listas de difusión en base a etiquetas y contactos. Configurar un mensaje de bienvenida. Añadir el horario y respuestas de fuera de horario. Utilizar respuestas cortas prediseñadas. Crear un enlace directo al perfil de WhatsApp Business. Crear un catálogo o consultar las estadísticas también son opciones sólo específicas de WhatsApp Business. También podrás utilizar tu teléfono fijo de la empresa de siempre en WhatsApp Business. El primer paso es crear la cuenta y añadir el nombre de tu empresa, la categoría profesional y una foto de perfil, normalmente el logotipo o isotipo. Seguidamente configura las automatizaciones, un mensaje de bienvenida que invite a la conversación, un mensaje de fuera de horario y respuestas rápidas para las preguntas más comunes. Para enviar mensajes a muchas personas a la vez, has de utilizar las listas de difusión. Puedes crear varias listas con un máximo de 256 contactos por lista. Al enviar un mensaje a una lista, tus contactos lo reciben como si fuera un mensaje individual. Y lo más importante, sólo lo recibirá si tiene tu número agregado a sus contactos. De esta forma, si te borra, dejará de recibir tus mensajes. También permite crear etiquetas para organizar los contactos mucho mejor. Puedes crear hasta 20 etiquetas, por ejemplo, proveedores, clientes o cualquier otra característica importante para tu empresa. En el apartado herramientas para empresas encontrarás el catálogo. Puedes añadir tus productos y servicios en este apartado. Te permitirá enviarlos con rapidez a través de un mensaje y serán visibles por todas las personas que visiten tu perfil. Whatsapp ha anunciado, además, que en breve va a permitir pagar directamente desde la aplicación. De forma que puede ser una buena oportunidad de posicionarse en un nuevo tipo de tiendas online. Puedes integrar Whatsapp Business a través de tu enlace predeterminado en cualquier lugar. Páginas web, carteles, botones de anuncios, correos electrónicos, newsletters, ofertas o campañas, por ejemplo. También puedes integrarlo en Facebook e Instagram. Recuerda que las tres aplicaciones pertenecen a la misma empresa. Si quieres añadir un contacto rápido a través de Whatsapp Business en tu página web, puedes hacerlo con el siguiente plugin para WordPress. Si vas a enviar mensajes masivos, recoge previamente un consentimiento claro de la persona que lo va a recibir y añade en cada mensaje de difusión el por qué lo recibe y una forma fácil de darse de baja. ¡Gracias! 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 que puedes encontrar un punto de encuentro con otras personas que están participando en las píldoras de transformación digital en Instagram. Utiliza para ello el siguiente hashtag.